La Biblia dice que la humanidad vino de Adán, quien fue creado en la imagen de Dios. Y cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5.12. Esta muerte incluye no solo la muerte de su cuerpo, pero lo que Dios llama la muerte segunda, donde su alma arderá en el infierno por toda la eternidad. La Biblia dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18.4. Debido a que su alma no es física, usted nunca morirá en el infierno, nunca desaparecerá, en cambio arderá y sufrirá por siempre. Este es un problema muy serio si usted no es salvo. Si usted muriera ahora mismo por cualquier motivo, caerá en las llamas eternas del infierno donde arderá por siempre jamás. Eso es lo que Dios dijo, y Dios no puede mentir. Pero Dios ama a usted tanto y Él quiere salvar a usted del infierno ahora mismo. La Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2.4. Dios le ha facilitado una manera fácil de ir al cielo, tan fácil que incluso un niño pequeño puede entenderlo y ser salvo. Primero debe darse cuenta de que usted es un pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21.8. Estos versículos nos advierten que después de morir quemaremos en el infierno para siempre a causa de nuestros pecados. Pero Dios ama a usted tanto que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir por sus pecados. Este es el plan de Dios para perdonar y salvar los pecados de la humanidad, pero solo si usted elige ser salvo. La Biblia dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8. Sus obras no pueden salvarle. Su membresía en la iglesia no puede salvarle. El bautismo no puede salvarle. La única forma en que puede ser salvo es creyendo en el Señor Jesucristo. Y aquí está la razón. Hebreos 9.22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Colosenses 1.14. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. La Biblia también dice que Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17.30. Esto significa que usted debe reconocer que usted es un pecador y tener la voluntad de alejarse de sus pecados y volverse a Dios. Dios dice que si reconoce que usted es un pecador, se arrepiente de sus pecados y va hacia él, puede ser salvo. En Romanos 10. Dios promete que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Romanos 10.9-10. Esto significa que necesita creer que Jesucristo es Dios el creador que descendió en forma humana y confiese eso con su boca. En 1 Timoteo 3.16 Dios dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces debe creer en su corazón que Jesús murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos. Después de eso será salvo. Con Dios nada es imposible. Incluso puede resucitar a uno de los muertos. Entonces, si usted cree en la pura palabra de Dios y quiere ser salvo ahora mismo, simplemente ore de la siguiente manera para aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador en camino al infierno. Creo que Jesucristo es Dios, que derramó su preciosa sangre en la cruz por mis pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Señor, lo siento por mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Por favor, perdóneme, por favor entre en mi corazón y sálveme del infierno. Gracias y en el nombre de Jesucristo oro. Amén. Felicidades. Si acaba de orar con todo su corazón, está bien encaminado al cielo. Si alguna vez necesita algún material para su crecimiento espiritual, no dude en contactarnos.